Gracias, presidenta. Gracias por la aclaración también. Vemos con esta proposición de ley del Grupo Ciudadanos una idea que choca con otra. Es decir, si tenemos un planteamiento de buenas prácticas, tenemos que tener también un marco de políticas públicas que sea garantista. Si vemos cómo se va desmantelando el estado de bienestar, si vemos cómo se va recortando en cuestiones de educación, de dependencia, difícilmente vamos a poder estar planteando esas buenas prácticas. El cuidado de los hogares también es una responsabilidad del estado. Y entonces, si queremos tomarnos esto en serio, de lo que tenemos que hablar es de la educación universal. Universal es para todo el mundo. De 0 a 3, de poner en marcha de verdad la ley de dependencia y de tener permisos de paternidad y maternidad igualitarios e intransferibles. Y el hecho de que sean intransferibles es fundamental. Sin todo esto, lo único que vamos a estar haciendo es poner parches. Voy a comentar brevemente, para explicar también en qué línea van nuestras enmiendas, uno de los puntos, el segundo punto de esta proposición de ley del Grupo Ciudadanos, que tiene que ver con los créditos fiscales. Es decir, con esas ayudas para aquellas familias que podríamos considerar que son más vulnerables, que están en situaciones de mayor precariedad. Y que parece que esos créditos fiscales tienen coste cero, pero esto no es cierto. Sí que siempre hay algún coste que va por parte de los bancos a esas familias. Por lo tanto, no es de coste cero, no nos hagamos trampas. Pero además, me parece que es un ejercicio en vano. Porque si llevamos 458 millones de euros menos respecto al año 2010 en materia de educación, voy a hablar concretamente de la partida 322a, que tiene que ver con la educación infantil y con la educación primaria, quizás nos estamos haciendo un poco de trampas, diciendo que luego vamos a establecer créditos fiscales para aquellas familias que no pueden acceder a esa educación temprana. Por cierto, hay una parte en la exposición de motivos, será porque precisamente yo he sido una de esas familias que no ha podido llevar a la educación temprana a su criatura, en la que se habla de familias cuyos padres tienen bajo nivel educativo, menores ingresos o que están afectados por el paro o inactividad, y que entonces tienen menos acceso a esos primeros niveles educativos. Y se habla de colectivos. No son colectivos. En realidad, en esto estamos la mayor parte de la población. Así que quizás, más que establecer un crédito fiscal, deberíamos hacer universal la educación de 0 a 3. Deberíamos garantizar también, para que estemos hablando de cuestiones de igualdad y de conciliación, que la ley de dependencia realmente se dote y se pone en funcionamiento. Y deberíamos estar diciendo que si queremos igualdad en el ámbito laboral, tendremos que establecer permisos igualitarios e intransferibles. Otra cuestión respecto a esos permisos que se menciona es que ahora mismo el tiempo compartido, porque es poco tiempo, no suele compartirse y suelen tomarlo únicamente las madres. Bueno, esto quizás también ocurre porque hay una brecha salarial en la que las mujeres cobran menos y, por lo tanto, quienes siguen trabajando son los varones. Les cobran menos porque hay una brecha salarial y esto no es una cuestión cultural y laboral, sino una serpiente que se va mordiendo la cola, porque precisamente ocurre que son las mujeres quienes en el momento en el que llega la maternidad sus carreras profesionales o desaparecen o se ven muy mermadas, mientras que cuando llega la paternidad las carreras profesionales de los varones van en un ascenso. Les diría que si queremos poner medidas, la primera medida tiene que ser revertir los recortes que hay en educación, en dependencia y que entonces estaremos empezando a hablar de verdadero compromiso con la conciliación y voy acabando y que, si no, lo que estamos haciendo es algo parecido. Me van a perdonar del Grupo Ciudadanos con esto tan clásico por hablar también de refranes de adiós rogando y con el mazo dando porque, mientras tanto, lo que vamos haciendo es ir empobreciendo cada vez más la calidad de vida de este país. Y, por último, repito, si quieren igualdad, educación gratuita universal de 0 a 3, ley de dependencia en funcionamiento y permisos igualitarios e intransferibles. Muchas gracias.